Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Pues les traigo esta información que es muy importante. Si tú aplicas uñas, es muy importante que la sepas y es acerca de los monómeros y polímeros. Traté de resumir esta información lo más que pude, pero espero que les pueda servir de algo. Como tú seguramente sabes, el EMA es la columna vertebral de la mayoría de los monómeros. El uso de EMA es un sustituto del MMA. Esto pasó en 1970 cuando la FDA prohibió el uso de MMA derivado de los reportes de reacciones alérgicas, lo que ocasionaba pérdida permanente de la placa de la uña y en algunos casos la pérdida parcial o completa de la punta de los dedos. Aún así, el MMA sigue siendo aceptable para el uso de la industria médica o dentales, pero no está permitido para la industria de las uñas. Todos los polvos polímeros inician como un monómero. De los monómeros que normalmente se usan para hacer polímeros, uno de ellos es el MMA. ¡Espera! Sé lo que estás pensando. ¿No acabas de decir que el MMA no está permitido para la industria de la belleza? Sí, pero lo que no sabes es que monómeros iniciadores, agentes de dispersión, catalizadores y agua son mezclados juntos para hacer un polímero. Es mezclado y continuamente agitado mientras se calienta a muy altas temperaturas. Después de varias horas, los monómeros se vuelven pequeñas bolitas sólidas que flotan en la superficie del agua. Las bolitas son removidas del agua y enjuagadas muchas veces. Entonces se secan y se cuelan para así separar las partículas grandes y las pequeñas. Una vez que los ingredientes son mezclados y calentados, los monómeros se volvieron sólidos. No hay más MMA activo. De hecho, es un sólido con un nombre completamente diferente, PMMA. Y es considerado completamente seguro para las uñas naturales. ¿Cómo podemos identificar el monómero MMA? Bueno, no se adhiere bien a la uña natural, lo que hace que el producto se vuelva muy duro y rígido. De hecho, se utilizan los productos dentales, por lo que si la uña artificial se rompe, hace que la uña natural también se parta. Y esto pues nos ocasiona mucho dolor. Las uñas realizadas con el líquido son extremadamente difíciles de quitar, con líquidos removedores, causando más daño y debilitamiento de la uña natural cuando es retirada. Esta es una manera de abaratar los costos del precio de las uñas. Es la utilización de productos dentales, pues son mucho más baratos, pero lamentablemente contienen el monómero MMA. Una breve investigación que hice, lo traté de resumir lo más que pude para que ustedes lo pudieran ver. Ya se dieron cuenta que no era como pensábamos, que no era nada más ir a comprar un kit a donde venden productos de belleza y déjame te pongo las uñas o déjame te pongo las uñas. Entonces, es más complicado que eso, es más complicado y es más delicado. Así que tengan cuidado con los productos que manejan, investiguen, hablen con los proveedores, qué químicos están utilizando, qué químicos están usando en las uñas de sus clientas. Clientas, investiguen también qué es lo que me estás poniendo, qué productos estás utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque ya vimos que no es tan simple como pensábamos. Entonces, en YouTube me comentó una de mis suscriptoras que les dijera qué marca no comprar. No puedo decirles qué marca no comprar porque hay infinidad de marcas. México está saturado de marcas de uñas. Cada vez salen más marcas nuevas. Yo solo les puedo recomendar lo que yo estoy utilizando. Entonces, de hecho, ya han visto mis videos de los productos que yo utilizo. Pero no puedo decirles, no, a esta marca no. Porque no porque sea barata quiere decir que es mala. Y no porque sea barata quiere decir que tenga el monómero este de M.A. Y viceversa. Eso ya es cuestión de cada una de ustedes. Porque también, o sea, puedo decir, todas las marcas aquí en México, y más la infinidad de marcas que se manejan en otros países, es un mundo. Así que ya cada una de nosotras tiene la responsabilidad de investigar qué productos está utilizando. O si tú apenas vas empezando en las uñas, qué productos vas a utilizar. Como les decía, en los productos que uso a veces es mejor pagar un poco más por buenos productos, por cosas buenas, que regatear y pagar menos por algún producto que te vaya a hacer daño, o que sea nocivo para tu salud. Igual a las clientas, si están viendo este video, clientes que van a ponerse uñas, también tengan mucho cuidado con las personas, o sea, con los productos que están manejando las personas que les aplican las uñas. Ustedes, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Se van y quieren uñas regaladas, quieren uñas baratas, y a veces lo barato puede salir muy, pero muy caro. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, espero que les sirva, espero que les ayude, que las motive, que las haga concientizarse acerca de este riesgo que corremos, tanto las técnicas como las clientas. Y pues nos seguimos viendo en los próximos videos. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.